Cumpliéndole a las regiones. Es con hechos que estamos uniendo al país. Construyendo país 100. Cumpliéndole a Colombia. Seguimos construyendo país. Quiero esta tarde decirles que con gran emoción venimos a Rionegro, Antioquia. Tierra de próceres. Tierra de historia. Tierra de constituciones. Pero también el lugar donde se formaron muchos de los grandes patriarcas del momento en que se forjó la república. Fue aquí en esta ciudad donde José María Córdoba tuvo su formación. Y fue también en esta tierra donde empezaron a surgir los albores y el clamor de un modelo de descentralización política de nuestro país. Hoy venimos a esta tierra a celebrar el taller Construyendo país número 100. ¿Qué significa eso? Que hemos hecho tres vueltas a Colombia departamento por departamento escuchando, planificando y ejecutando. Y hoy estamos conmemorando ese encuentro número 100. Ni siquiera la pandemia nos arrebató la posibilidad de seguir estando en las regiones. Porque este es un gobierno que lo definimos desde el primer día como un gobierno en los territorios y no en los escritorios de Bogotá. Y este es un gobierno que desde las regiones y con las regiones ha construido una agenda de trabajo. Y yo quiero empezar por ahí. Cuando la historia juzgue cuál ha sido el gobierno que más desarrollo en el modelo de descentralización ha hecho desde el punto de vista normativo otra vez después de la elección popular de alcaldes se acordará del gobierno que dejó una nueva ley de regiones. Se acordará del gobierno que dejó un nuevo régimen departamental. Se acordará del gobierno que dejó un nuevo régimen de ciudades capitales. Se acordará del gobierno que le devolvió a las regiones productoras y no productoras las regalías. Se acordará del gobierno que estimuló que llegaran a las regiones más inversiones en materia de transporte, vivienda y protección social. Y eso es lo que hoy estamos validando porque todas esas normas no vinieron solas. La descentralización requiere presupuesto. La descentralización requiere recursos, planificación y presencia del Estado. Y yo quiero decírselos con afecto que en este taller número 100 podemos decir que el gobierno que más recursos ha invertido en las regiones de Colombia es el gobierno nuestro. solamente pensaba yo hoy en esta tierra, en Antioquia, en mi tierra, la tierra de mis ancestros. Y yo le decía al gobernador Aníbal Gaviria Mar 1 hoy 19 kilómetros estará lista en el mes de mayo. Mar 2 estará lista en este semestre antes de concluir nuestro gobierno. Pacífico 2 ya fue terminada. Pacífico 1 Pacífico 3 se van a concluir. Vías del NUS ya está concluida. La conexión Antioquia-Bolívar va a concluir este año. La conexión de Magdalena 2 también va a terminar este año. Vamos a darle esa conexión entre Ciudad Bolívar-Antioquia, querido alcalde, con el departamento de Chocó, con la ciudad de Quibdó, Juan Esteban, nos faltan 10 kilómetros y lo vamos a lograr para darle también ese anhelo de unir Antioquia con el Chocó. Tenemos más de 700 mil millones de pesos invertidos en este departamento en cerca de 628 kilómetros de vías terciarias, la mayor inversión en vías terciarias que ha recibido este departamento. 98 mil jóvenes de Antioquia están yendo gratuitamente a la universidad pública y a la educación superior pública. y tenemos ahí otro de los pilares de la equidad. Y estamos dejando decenas de miles de jóvenes en este departamento con doble titulación. Estamos avanzando en la cobertura de nuevas aulas y estamos llevándole a todo este departamento de Antioquia ni más ni menos que el 54% de todas las transferencias económicas que se han hecho en este departamento en su historia. Lo cual valida también que este es el gobierno de la inversión social. Pero si hacemos este repaso departamento por departamento nos vamos a encontrar con lo mismo. Héctor Olimpo gobernador sabe como nadie que estamos avanzando en el pacto por el Golfo de Morrosquillo que estamos haciendo una inversión histórica en Sucre. Lo sabe también usted alcalde Otorgoitia acompañándolo en sus iniciativas. Juan Carlos sabe la mayor inversión que se ha hecho en el departamento de Santander. Y en el departamento de Antioquia estamos también desarrollando centros sacudetes. Estamos avanzando con infraestructura deportiva, educativa y le hemos dejado al país más de 13 mil unidades de cuidado intensivo para poder enfrentar esta pandemia y lo recibimos con 5 mil 400, la mayor expansión de las unidades de cuidado intensivo en la historia de nuestro país. Y hemos tenido que enfrentar adversidades, múltiples adversidades. La más dura la pandemia, la más difícil la pandemia, pero también quiero decirles a todos ustedes que es en equipo, en equipo y con las regiones con las que hoy podemos decir que cerca del 83% de los colombianos ya tiene una dosis de vacunación, que el 66% de los colombianos tiene doble dosis y que estamos acercándonos a 9 millones de colombianos con dosis de refuerzo, lo que valida un esquema de vacunación masivo, gratuito, seguro y equitativo. Eso también es trabajo con las regiones. Y apreciados amigos, estos talleres de dónde surgieron, estos talleres no son capricho, estos talleres no son mercadeo, son la forma en la que he concebido siempre hacer la política, en el diálogo, trabajando, respetando la opinión del otro. Hace aproximadamente unas semanas estaba yo recordando que hace seis años, seis años, empezó el primer taller Construyendo País. Llegaba yo al municipio de Girardot como precandidato presidencial y ni siquiera oficialmente como precandidato. Llegaba con una pancarta grande con el croquis de Colombia que le preguntaba a la ciudadanía usted qué propone para un mejor país. Y le entregaba a los ciudadanos esas hojitas que llaman post-it con unos esferos kilométricos y tenía unos cascos de construcción con un logo que decía Construyendo País. Y le decía al ciudadano que se paraba a proponer póngase el casco póngase en modo de construcción y usted qué propone y escriba en la hoja lo que propone y déjelo pegado en ese mapa de Colombia. Y así hicimos 200 talleres semana a semana de a dos de a tres de a cuatro de a diez como iba tomando dinámica la campaña. Y no era una campaña que tuviera recursos todo lo contrario era una campaña liviana sencilla pero que escuchaba y de ese ejercicio surgió un libro que se llamaba Indignación pasar de la indignación a la acción y de ese libro vino la propuesta de gobierno doscientas tres propuestas aquí está Felipe Huitrago nuestro embajador designado de Colombia en Alemania ex ministro de cultura ex consejero presidencial con quien trabajamos en ese momento ese documento lo escribí a mano Felipe tiene esos manuscritos espero que no los haya votado Felipe para que los tenga los guarde para el futuro en esos cuatro cuadernos quedaba planteado lo que se recogía en el diálogo y después cuando llegamos a la presidencia dijimos cada semana haríamos los talleres construyendo país hoy tenemos cien pero saben que les puedo decir que el noventa por ciento de esas doscientas tres propuestas están terminadas o están en ejecución en los territorios de Colombia en los municipios de Colombia en el trabajo diario argo de todo un equipo porque aquí quiero agradecerles a todos los que han trabajado en este propósito a la doctora María Paula Correa que ha estado trabajando desde la presidencia semanalmente en los territorios conmigo con sus compañeros al ministro Daniel Palacios que está hoy acá al ministro del interior que también ha estado llevando la metodología sacúdete a cada uno de los municipios donde hacemos presencia aquí está también la ministra María Victoria Angulo donde hemos llevado la matrícula gratis donde hemos podido desarrollar el aumento de las aulas donde hemos podido hacer la reforma del PAE donde hemos podido también llevar las raciones alimenticias al territorio en plena pandemia aquí también está con nosotros el ministro Diego Molano el ministro de la defensa está también el general Jorge Vargas porque hemos llevado también el principio de legalidad donde hemos logrado la menor tasa de homicidios agregada promedio de un gobierno en más de 40 años y donde hemos logrado también la menor tasa de secuestros que se ha registrado en Colombia donde hemos logrado más de 700 extradiciones donde hemos logrado las mayores incautaciones de droga registradas por Colombia y donde hemos logrado la destrucción de más de 11 mil laboratorios de procesamiento de alcaloides en este tiempo está el ministro Rodolfo Osea con quien hemos estado llevando la agricultura por contrato a las regiones los servicios de extensión los bancos de semillas los programas del agroemprende el campo un clic está también con nosotros la ministra Ángela María Orozco con quien hemos hecho un trabajo por la infraestructura de nuestro país donde dejaremos 20 de 29 vías de cuarta generación donde estamos dejando 15 proyectos de quinta generación para el futuro de Colombia aquí está la doctora Susana Correa la directora del departamento de prosperidad social donde hemos podido hacer más de 615 mil mejoramientos de vivienda de la mano con el ministro Malagón y los viceministros de vivienda y de agua donde hemos podido llevar las transferencias sociales devolución del IVA ingreso solidario donde hemos llevado los giros extraordinarios y hemos ampliado los programas de jóvenes en acción también en los territorios empezando con 126 mil y llegaremos a agosto con más de 640 mil aquí también está con nosotros el ministro Tito Crisien el ministro de ciencia y tecnología que está apoyando este aumento de los laboratorios en todo el territorio nacional la ministra Jimena Lombana donde estamos llevando las empresas BIC donde estamos acompañando con los programas de FONTUR donde estamos desarrollando fábricas de productividad donde tenemos Estado Simple Colombia Ágil está también con nosotros el equipo de consejeros presidenciales que trabaja todos los días y los directores de agencias está el SENA presente con Carlos Mario donde hemos llevado el SENA a donde el SENA nunca había llegado y donde lo hemos llevado a estar en la cuarta revolución industrial está la doctora Lina Arbeláez con quien hemos sacado leyes históricas donde está la imprescriptibilidad de los delitos contra los niños niñas y adolescentes el siglo completo de vida la dirección de juventud los centros sacúdete liderados por María Juliana mi esposa y el trabajo con la consejería de juventud Juan Sebastián donde hoy hay un pacto que cobija a los jóvenes de todo el territorio está el ministro Guillermo Herrera el ministro del deporte porque este ha sido el gobierno que creó el ministerio del deporte y que cuando uno mira las medallas olímpicas y paralímpicas obtenidas en el año 2021 logramos 29 medallas el mayor número de medallas olímpicas y paralímpicas logradas por nuestro país porque hemos puesto al deporte como símbolo también de la presencia territorial tenemos acá a las agencias rurales a la agencia de desarrollo rural a la agencia nacional de tierras tenemos al equipo maravilloso de migración Colombia con el doctor Juan Francisco donde le mostramos al mundo que Colombia y con usted Lucas que Colombia no le dice con xenofobia nada al migrante que Colombia no deja al migrante atrás que no lo mira con indiferencia como en nuestros lugares y que todo lo contrario fuimos capaces de darle un estatuto de protección temporal a 1.8 millones de migrantes lo que pone hoy a Colombia como uno de los países líderes en las políticas humanitarias y así podría yo seguir con cada una de las agencias que hoy vamos a escuchar acá pero cada una tiene su lección y su trabajo en el territorio y por eso quiero hacer esta reflexión para darle curso a este taller amigos las democracias hay que protegerlas hay que defenderlas hay que cuidarlas con el doctor Juan Camilo Restrepo el consejero presidencial el alto comisionado presidencial para la paz y el consejero de seguridad nacional hemos estado hablando mucho de eso porque cuando se hace desminado humanitario en un territorio estamos defendiendo la democracia y hemos logrado más del 50% del desminado humanitario cuando nosotros llegamos con una vía terciaria con el INVIAS estamos defendiendo la democracia cuando nosotros llegamos con la consejería para los derechos humanos con las zonas futuro a un territorio estamos defendiendo la democracia y con que la defendemos con hecho y en equipo con ustedes gobernantes locales alcaldes y gobernadores pero no nos podemos creer que la democracia está a salvo porque la democracia está siendo acechada por la posverdad por el populismo y por la polarización la democracia la acecha la posverdad cuando quiere venderle al país narrativas y no realidades cuando quieren hacerle creer el catastrofismo a la ciudadanía como lo hicieron en Venezuela cuando ascendió el chavismo o lo que hemos visto en otras naciones de América Latina y el populismo son los que proponen soluciones fáciles que con una emergencia se soluciona el hambre vayan a ver vayan a ver si el hambre lo han solucionado en 8 mil años a punta de emergencias el hambre se soluciona con empleo con emprendimiento con proyectos con oportunidades y no arrebatándole las libertades económicas a las naciones por eso hay que defenderlas y defenderlas es defender la democracia misma el populismo es el que le dice Juan Carlos a don Santander que mañana se le va a quitar el petróleo ah como no le van a quitar en toda la principal fuente de regalías de inversión extranjera directa de impuestos a una nación para que para que se suba el galón de gasolina a 20 mil pesos y para que el gas triplique su valor esas son las cosas que el populismo muchas veces propone pero aquí lo que hay que buscar es el balance poder desarrollar los sectores tradicionales pero lograr lo que hemos alcanzado dinamizar las energías renovables no convencionales y también hacer una agenda de reforestación y de protección del medio ambiente como lo hemos hecho con el equipo del ministerio con el ministro Correa entonces hay que tener clara esa defensa frente al populismo y frente a la posverdad pero también frente a la polarización porque estos talleres surgieron para escuchar para construir colectivamente no para que llegue el estado con una chequera a resolver las diferencias viendo a ver a quien le da dos pesos o tres pesos para callar su voz no hemos llegado a las regiones para planificar y el plan de desarrollo de nuestro gobierno pacto por Colombia pacto por la equidad fue construido desde las regiones y aún con una pandemia llegaremos al mes de agosto y habremos cumplido más del 85% de nuestro plan de desarrollo lo que significa que será el plan de desarrollo con mayor nivel de ejecución en los últimos 20 años en nuestro país desde las regiones con hechos y en equipo y con corazón y esas son formas de defender la democracia estar en contacto directo desde los territorios hoy estamos celebrando este taller pero los protagonistas de este taller son los beneficiarios de los programas que vamos a escuchar hoy que escuchemos a los jóvenes que están en matrícula cero que escuchemos a los jóvenes que están en jóvenes en acción que escuchemos a los beneficiarios de los títulos de propiedad que ahora me los mostraban con que alegría 50 mil títulos de propiedad entregado a este gobierno el gobierno que más títulos de propiedad ha entregado en el campo colombiano en la historia de nuestro país que cuando hablemos de los distritos de riego que cuando hablemos de la incorporación de tierras al banco de tierras también nos demos cuenta de lo que hemos alcanzado y que veamos a esas personas que hoy pueden reivindicar su propiedad que hablemos de los jóvenes que están en el Sena que hablemos también de esas madres que están en el campo Emprende y de los jóvenes Impulsa de los emprendedores de Colombia Mono González de lo que ha sido la tensión en el territorio de los riesgos de desastres naturales donde hemos estado presentes en todas las adversidades y claro muchas veces con recursos limitados pero siendo siempre creativos para responderle al territorio por eso queridos amigos me siento contento que lo que soñamos hace seis años ha sido una política de gobierno y saben que no nos vamos a quedar con el número 100 vamos a cerrar para el mes de agosto con un número que quiero llevar en el corazón 150 para que nos vean a nosotros en estos meses en cada semana con alegría entregando obras mientras unos venden aire mientras unos le hablan al país con propuestas imposibles nosotros estaremos con hechos trabajando en equipo en todos los territorios de nuestro país queridos alcaldes los queremos sabemos sus necesidades pero seguimos trabajando con ustedes igual con ustedes gobernadores igual con ustedes beneficiarios y también con afecto le quiero hablar a la policía y al ejército de Colombia porque con ustedes se construye país cuantos cuantos politiqueros salen corriendo a tomarse la foto con la policía cuando capturan algún delincuente pero cuando ellos están en apuros cuando tienen dificultades los miran con desprecio o sencillamente los tiran debajo del bus ante la opinión pública el verdadero liderazgo es entender que hay cero tolerancia con las conductas individuales que deshonran el uniforme pero siempre con afecto y siempre al lado de los que protegen al pueblo colombiano por eso hemos sacado la ley del veterano el estatuto disciplinario el nuevo régimen de carrera el mayor número de convocatorias y de ascensos registrados en la policía nacional y la mayor inversión que se ha hecho al igual que en el ejército de Colombia en nuestra armada y en la fuerza aérea quiero desde aquí también enviarle un mensaje con afecto a los bomberos de Colombia que nos recibieron a nuestra fuerza naranja a la defensa civil que nos han acompañado en todo este recorrido para llegar al taller número 100 y quiero mandarle un mensaje desde el alma a todos los funcionarios públicos de Colombia porque aquí están los ministros los viceministros está el presidente está el gobernador el alcalde pero nosotros no hacemos las cosas solos trabajamos con muchas personas que son héroes motivados por el servicio público pero que no siempre son visibles y no siempre son reconocidos que este taller número 100 también sea para que quienes han estado con nosotros en los territorios reciban nuestro afecto y nuestro compromiso y quiero entonces darle paso al desarrollo de este taller con los beneficiarios diciéndoles algo hace seis años lo empezamos hace tres años y siete meses en Girardot le dimos la institucionalidad y hoy llegamos al taller número 100 para mostrar que este gobierno se conecta con las regiones de Colombia se conecta con las realidades de su gente y lo seguirá haciendo hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde porque somos el gobierno de la equidad el gobierno que está en los territorios y no en los escritorios muchas gracias cumpliéndole a las regiones es con hechos que estamos uniendo al país construyendo país 100 cumpliéndole a Colombia seguimos construyendo país uniendo de las regiones de abiertos ...